Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez estaban anunciando su separación apenas en septiembre. A finales del mes de octubre, la hija de Jenny Rivera estuvo besándose con un empresario mexicano llamado Jorge Cuevas, mejor conocido como Mr. Tempo. Esas imágenes y videos no fueron para nada bien tomados por los internautas, principalmente porque Chiquis legalmente seguía casada con Lorenzo Méndez. Pero ahora prepárate, en las últimas horas se pudo ver a Chiquis Rivera y a Lorenzo Méndez juntos en el Paso, Texas. El ex vocalista de la banda Limón estaba filmando para su nuevo videoclip navideño, cuando de repente a través de redes sociales ahí estaba Chiquis sin esconderse ni nada. Justo como te lo mencionaba, medios de comunicación y redes sociales empezaron a acusar a Chiquis de haberle sido infiel a Lorenzo mientras ellos seguían casados, al menos legalmente. Aunque ya habían anunciado que se iban a divorciar, pero es que esos agarrones que tuvo con Mr. Tempo sí estuvieron bárbaros. Mucho se dijo en su momento que tal vez Chiquis quería seguir adelante con su vida, mientras que Lorenzo estaba con el corazón completamente roto. A través de diferentes entrevistas en medios de comunicación, Lorenzo aparecía llorando, y más cuando empezaba a hablar acerca del gran amor que todavía le tenía a Chiquis, mientras que la recién ganadora del Grammy Latino andaba por ahí como si nada festejando, pasándose el increíble con sus amigos, y claro, tiene derecho a seguir su vida. Pero pobrecito Lorenzo, la verdad es que yo se sentí feo. Como que el verlo frente a las cámaras tan vulnerable, algo me movió. Llegó un momento en el cual Chiquis era tan criticada en redes sociales, que tuvo que salir a dar una indirecta sumamente directa para todos los haters. Ella salía cantando la famosa canción noventera de Maná, llamada Me Vale, para decirle a estas personas que le valía un cacahuate lo que decían de ella. Porque sí, a pesar de que ella tenía días malos, no se los daba a conocer en redes sociales a todo el mundo. Cosa que Lorenzo sí hacía, pero ¿por qué lo estaban entrevistando? Y justo le preguntaban de ese tema. A través de la entrevista en El Gordo y la Flaca, Lorenzo Méndez aseguró que él hizo todo lo posible por salvar su matrimonio. Él quería que con Chiquis las cosas sí funcionaran, pero debido a las faltas de respeto, las inseguridades y metidotas de pata, fue lo que llevó a Chiquis Rivera a separarse de él. Pero ahora esas diferencias se quedaron atrás, bien atrás. Luego de que a pesar de que duraron varias semanas separados, Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez fueron captados juntititos en varias locaciones de El Paso, Texas. En una serie de videos y fotografías publicados por Roger Arkenes, ellos dos ya ni trataban de esconderse. Dentro de sus historias, este productor nos platica que están grabando en El Paso, Texas un videoclip de Lorenzo Méndez. Él canta esta canción navideña que se llama Amarga Navidad. ¡Qué mejor título para esta celebración del año 2020! Como que le queda a la perfección. Y más que nada por todo lo que ha vivido al lado de Chiquis. Pero bueno, en las redes sociales de Roger podemos ver cómo él va pasando su celular y ahí se ve Chiquis. Fácilmente la podemos identificar porque trae unos tenis de colores muy llamativos. Y a pesar de que está vistiendo ropa deportiva, obviamente la podemos identificar. Pero bueno, algunas personas dicen que este video no les basta. Por si fuera poco, Roger también subió otra fotografía. En donde vemos que Lorenzo Méndez está abrazando a su hija y del otro lado, Chiquis Rivera. Así, sencillita, normal, con otras personas, ni siquiera escondiéndose. Es más, ni cubrebocas traen. Hasta este momento ninguno de los dos cantantes ha salido a decir algo acerca de su reencuentro. Pero por si fuera poco, déjame te doy un regalo navideño adelantado. Se dice por ahí fuentes muy, muy confiables y cercanas a la pareja. Dicen que Lorenzo frenó la demanda de divorcio y la anulación de este mismo. Lo cual sucedió apenas hace unas cuantas horas. ¿Será que este reencuentro, será que la época navideña ya les movió su corazoncito y dijeron, ¿Sabes qué? Hay que estar juntos una Navidad más. ¿Será que Lorenzo le pidió este deseo a Santa Claus, al Niñito Dios, a los Reyes Magos y a quien sea, para volver a estar junto a su Chiquis Rivera? ¿Tú qué opinas al respecto? Ya sabes que en estos videos lo que más me gusta hacer es leer todas tus opiniones. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de este reencuentro? ¿Crees que ellos tal vez estén buscando una reconciliación y vuelvan a tener una relación sentimental? ¿O Chiquis únicamente está cumpliendo con la promesa que le hizo a la hija de Lorenzo Méndez de seguir siempre en su vida? Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un preciosísimo y bien chulo inicio de semana. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.